Bueno, yo vengo desde la provincia, desde Aquil, tierra lejana, porque yo me encuentro delicada de salud con metales pesados. Antes, cuando yo era niña, lo tengo acá, fotos originarias, yo vivía tranquilo, feliz, contento, brincando, lleno de flores, lleno de mariposas, cuando no estaba la empresa minera. Hoy en día, vivo todo, totalmente decepcionado, preocupado, llorando día y noche, arrepentiendo a mí, porque nací en esa tierra, porque tenía que ver en esa tierra, en mi tierra, principalmente, una zona minera. Hoy en día, vivo. Acá están las fotos, desde hoy. Acá están las fotos presas del AVE, y acá están mis animales que están hundiéndose. Es de la empresa minera. Gracias. 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 Gracias.